¡Ah, qué buena puttería, compadre! ¡En el nero sentido! ¡Otra! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero buena puttería! ¡Estáte quieto! Siempre tienes que armar escándalo. ¡Ya, ya, mira! ¡Sí! ¡Escándalo! ¡Muchula! ¡Ja, ja, ja! ¡Págaleme! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, compadre! ¡Déjala! ¡No ves que es profunda del medio! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Déjame, papá! ¡Déjame, papá! ¡Déjame, papá! ¡Déjame, papá, papá! ¡Venga, papá! ¡Déjame, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Déjame, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame, papá! ¡Estamos pagando! ¡Órale, entras a Laro! ¡Guardienero, no te apures ahí! ¡Ahhh! ¡Ah, ay, mire Berlatán! ¡Ah! 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 ¡Etre, patrón! ¡Etre, patrón! ¡Etre, patrón! ¡Etre, patrón! ¡Etre, patrón! ¡Etre, patrón! ¡No asusten! ¡No ven que es nueva! ¡Usted, vieja, Altafúr, no se meta! ¡Que parece pagado! ¡Y ustedes cállense! ¡Si no quieren que nos mande donde se acostumbra por aquí! ¿A dónde? ¡A Chihuahua o un baile! ¡No! ¡No, don Ramón! ¡No búsquen en la puerta! ¡Cállate! ¡Pero qué es a nadie! ¡Ni perro que me lae! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Nada, nada, nada de asustadita! ¡Ahora nos canta! ¡Ay, está bien! ¡Canta! A ver si así se calman estos... ¿Y ahora qué quieres aquí? Pues le vení a avisar, patrón. Que saquearon la tienda. Que se llevaron las vacas. Y que sonsacaron a todos los peones. Se fueron con ellos. ¿Se fueron con quién? Pues con los rebeldes. ¡Indios desgraciados! ¡Lárgate! Sí, patrón. ¿Ya lo oyeron? Matas a dos y salen cuatro. Hoy me tocó a mí. Mañana le toca a cualquiera de ustedes. Diviértete ahora. No llores. Mañana vemos al DAPE. ¡Claro, hombre! ¡Vamos a divertirnos! ¿No ves que ahorita va a cantar la Iniesa? ¡La Iniesa! ¡La Iniesa! ¡La Iniesa! La Iniesa! ¡La Iniesa! ¡Te encantan las indias por pretas y buenotas! ¡Bueno! ¡Bueno, para mí no es tan en realidad! ¡Así me gusta! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, mi bonita! ¡Por Dios, denme piedad! ¡Clávate un puñal en mi pobre corazón! ¡Al ver que te alejabas y que nunca hubo razón! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Yo siempre lloraré! ¡La ausencia de tu amor! ¡Dilgué y nunca podí! ¡Para mí sería un error! ¡Las lágrimas de ti! ¡Cuando te impartí! ¡De celos me llené! ¡Ajá, baila! ¡Ajá, baila! ¡Ajá, baila! ¡La vida para mí no es nada que alejar! ¡Y menos sin amor! ¡Por Dios, denme piedad! ¡Clávate un puñal en mi pobre corazón! ¡Al ver que te alejabas! ¡Jajá, jajá! ¡Salvajes! ¡Jajá, jajá! ¡Ahora me explico por qué hay rebeldes! ¡Jajá, jajá! ¡Jajá, jajá! ¡Jajá, jajá! ¡Jajá, jajá!